Los talibanes también han utilizado las redes sociales para dar una imagen renovada. Los expertos creen que han recibido ayuda para diseñar esta estrategia, pero una semana en el poder ha sido suficiente para comprobar que están incumpliendo las promesas de apertura y respeto que realizaron los primeros días. Los han etiquetado como Talibanes 2.0, promesas de respeto a la educación y al trabajo de las mujeres, a las etnias minoritarias, amnistía a los colaboradores con Occidente, libertad de prensa. Todo como si hubiera una versión evolucionada del integrismo. Se nota que manejan el entorno, o sea que no están dando una imagen, creo yo, natural. Está trabajada, yo creo que sí que están tratando de hacer un lavado de imagen. Los expertos no dudan, en valores no, es en marketing donde han dado un paso adelante los talibanes. Campaña de comunicación también en clave interna. Saber tocar esa superficialidad de las redes sociales, de lo que sean vídeos medio graciosos, evidentemente lo están sabiendo mover. Fíjate que proyectan alegría, felicidad, música. Todo el contenido que están vertiendo también va para que el pueblo les compre su supuesta idea. Un anzuelo para su blanqueamiento, su legitimación, que advierten, muchos han mordido. Países medios que han dado voz a la idea de que quizá hay que darles espacio para ver cómo gobiernan. Y probablemente, bueno, pues la mujer sea uno de los elementos que, como sabe que todo el mundo les va a tocar por ahí, pues más se están cuidando. Al debate de quién apoya política y económicamente a los talibanes, se suma a la sospecha de esa ayuda en comunicación. Fíjate que Donald Trump sigue bloqueado y este grupo talibán no. Yo diría que están teniendo cierto asesoramiento o por lo menos cierta ayuda de algún profesional de los medios digitales y sociales en cuanto a qué poner, cómo ponerlo y cómo moverlo. Pero las noticias cambian de tercio. Las mujeres denuncian que son enviadas a casa, que hay tiroteos contra minorías, que se busca a los colaboradores, ataques contra la prensa. Los hechos empiezan a desmentir las promesas en cuestión de una semana. Gracias.